Yo no soy el entretenedor de nadie Yo no soy el entretenedor de alguien Yo no soy el entretenedor de nadie Yo no soy el entretenedor Entretenedor El público con Memo Yo no soy el entretenedor de nadie Yo no soy el entrenador de nadie Yo no soy un puto entrenador No soy el entrenador ni el entretenedor Entretenedor El público come mejor Más entretenedor El público come mejor Entretenedor El público come mejor